Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Lidia y hoy les voy a participar de este video que les prometí para mostrarles un pedazo de Colombia de Santa Fe, Colombia Mostrarles esta hermosura, entonces estoy de vacaciones y si lo estoy disfrutando espero que ustedes también lo disfruten que esto es hermoso, 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 hermoso Vamos caminando, son como las 10 de la mañana, pero no, estamos buscando desayuno, vamos a ir a desayunar Miren esta hermosura Aquí hay un mirador Miren eso, tan hermoso, espectacular Las plantas estas, las palmeras Miren eso tan espectacular Ay, les voy a mostrar una playita que se hizo aquí, lo más linda Miren esos colores tan espectaculares Que hermosura, verdad Miren esta playa tan hermosa Es una mini playa Allí hay otro mirador Miren esa playa hicieron por partecitas de miradores, bonito, mire estas tantas también. Bueno, voy a dejarles ahorita más adelante, les voy a participar de otro mire este árbol tan hermoso, voy a acercar más para poder mostrarles los colores tan espectaculares que hay Allá hay un barco, está como encallado el barco, aquí hay unas cositas para mirar, para sentarse a uno, las palmeras, mire tan hermoso ese color, miren eso tan lindo y tan hermoso. Definitivamente la naturaleza es hermoso, mire un alacrán, yo no sé si lo alcanzarán a ver, allá va caminando negro, Sigamos caminando, yo no alcanzo a ver si, para no hacer el video tan largo, claro que está tan hermoso, tan hermoso, Allá, más allá, bien allá es Yoniquí, que se ve una islita, Está calentando, pero duro, duro, mire este otro árbol tan hermoso, esas palmeras, Para que vengan, vengan y conozcan, es una isla muy hermosa, muy linda, Ahí para todas las comodidades, todos los precios, así es que anímesen, anímesen a venir. Aquí llegó una embarcación,